Hola mi gente, ¿cómo está? Bueno, bienvenidos a un video más Bueno mi gente, saluditos para toda esa gente nueva que ha llegado al canal Gracias y bienvenidos de Andrés, los agradezco mucho Y bueno, comenten, comenten a ver qué les gusta Qué video les gustaría ver de comidas, que yo sé que a muchos les encanta mucho Entonces, bueno, este es el canal, el canal de Banana Boy Y bueno, ojalá pronto, algún día, no sé Todo dependiendo de ustedes, lleguemos a 100.000 seguidores Yo sé que cuesta mucho, pero igual no está agarrado de la mano Y bueno, gente, hoy, hoy voy a hacer este, un video Probando comida de Moos Mani, una panadería De mi barrio, por supuesto Y bueno, vean qué rico lo que tengo por aquí también Es una delicia, pero bueno, ¿qué tengo por aquí? Bueno, por acá tengo una pizza Por acá tengo esto Es una delicia, se llama 7 quesitos Bueno, espero que lo disfruten Y un burrito Sí, un burrito, nunca han sacado sonido al burrito Bueno, hoy le vamos a sacar sonido al burrito Vean qué delicia Al 7 quesitos Vean qué rico, vean, vean Es una delicia porque tiene queso Tiene salsa pizza, qué rico Eh, también tiene, por acá tiene Bueno, por acá tiene, tiene queso Tiene jamón Bueno, mi gente, me disculpan Quiero que me disculpen por el audio Bueno, no sé qué pasó, la verdad Pero los demás, este Eh, sí tiene audio Entonces, eh, bueno Aquí les estoy mostrando el 7 quesitos Que está sumamente delicioso Igual que como se ve la pizza Pero bueno, ahí por favor Discúlpenme y vean todo el video Para que lo puedan disfrutar Y yo aquí les voy diciendo Eh, paso a paso las cosas Eh, bueno Les decía que como este fresquito De limón Bueno, para darle más sabor a esta pizza Riquísimo, ¿verdad? Pero bueno Y bueno, este 7 quesitos Que bueno que trae jamón Eh, todo eso Le da un mejor sabor Vean ustedes, vean Cuando lo estoy partiendo Nada más, vean qué delicia Vean Ese tomate Eso le va a dar un gusto Diferente a esto Que delicia Vean ustedes Nada más Eh, wow Bueno, díganme ustedes También Que Si ustedes los comprarían Ah, como les estoy diciendo Aquí en el video Es el sabor Me encanta Sumamente rico Y con un poquito Y con un poquito de fresco De limón Bueno Le da el sabor Y la textura Gente La textura Que tiene Esto Vean Nada más Que delicia Una delicia Bueno Bueno Y un de ustedes ¿Cuánto le dan? Yo lo digo en 10 La verdad que sí Bueno Bueno Por favor Dejen sus comentarios Dejen sus comentarios Por favor Se les agradece Y bueno Nos terminamos ya El 7 Tostada De 7 quesitos Bueno Vamos a ver Que vamos a partir Ahora El burrito Bueno Vean Que tiene el burrito Bueno Tiene Tiene frijol Tiene Este Queso Queso crema Tiene carne Nada más Vean Que delicia Yo espero Que ustedes También Estén Disfrutando De esto Wow Vean Nada más Que delicia Bueno Ya les dije Yo aquí La verdad Si le doy Le doy Un 10 Bueno mi gente Bueno Mis disculpas De nuevo Resulta que También Parte del audio Está Este dañado No sé Qué pasó Espero que me disculpen La verdad Y bueno Ya no podría Volverlo a grabar ¿Por qué? Porque ya Las cosas Ya no las Tengo Pero bueno Yo sé Que Yo sé Que No importa Aquí les voy Hablando Un poco De las cosas Bueno Improvisando Más que todo Y aquí Que no estamos Terminando Estamos Probando Lo que es El burrito Que ya les había Hablado Que es sumamente Delicioso Por favor No olviden Dejar sus comentarios Que son muy importantes Y de nuevo Se los agradezco Tanto A todos Los nuevos Que han llegado Bueno Un poquito De fresco De limón Y por cierto Ya les había dicho Que le da Un sabor Riquísimo Excelente Y bueno Vean la pizza Como se ve Una delicia Vamos a partirla Esta pizza Gente Es de Pepperoni De pepperoni Vean Que rico se ve A pesar de que Es de una panería De una musmani Es Deliciosa Guau Y tiene un picantito Lo más rico Que se lo da El pepperoni ¿Verdad? Además De la carne Que trae Este Trae Especies Como chile Trae También Este Cebolla Y el queso También Que también Le da un sabor Delicioso Muerta A ver Muerta Muerta Pero bueno Aquí también Se ve Donde Le estoy Explicando Pero bueno Ya les dije Que el sonido Bueno Me quedó Sumamente Mal Pero bueno Yo sé que No va a importar Eso La verdad Estoy muy 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 Decepcionado Por lo que Pasó Porque esto Me costó Mucho Gente Me costó Y esto Cuesta Plata Y perder De esa Forma Perder De esa Forma Un video Que haya Hecho Duele Duele Pero el video Está Me importa El sonido Se lo podemos Poner De nuevo A Ven Muerta Muerta Yo sé O Mordes Que Por aquí Y Bueno La delicia La delicia Es una delicia Por mover Estas cosas Poderles enseñar A ti Poderles enseñar A ustedes Poderles 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 Vamos a quitarle, vamos a quitarle esto Vean que delicia, vean, vean La verdad, es una delicia gente, es una delicia La verdad tienen que probarlo, la verdad este Solo no ir a un lugar digamos como Pizza Hut o esos lugares grandes comerciales que venden, que venden este pizza Y comprarlo en un lugar más pequeño, pero con esa calidad, la verdad es sensacional, genial Bueno pero yo no creo que me pueda comer todo esto, la verdad es mucho, es mucho gente, es mucho Pero, uy una delicia Bueno, vamos a probar Esta tona, vean que rica se ve Vean, me encanta la decoración que tiene Un día es para que hizo esa decoración, se ve el color riquito, se ve riquito Vamos a pegarle, le voy a pegar un mordisco en el nombre, a nombre de todos ustedes Que yo sé que muchos están viendo este video Así Ya, un poco mancha La textura que delicia Esta suavecita, dulce, que rico, me encanta Wow Y Y Wow Bueno, aquí los dejo con esto, estoy disfrutando, gracias, les agradezco mucho, saben lo emocionado que me tienen ustedes Que han visto mis videos, gracias Que delicioso, por Dios